Voy a conseguir una pena que sea mía, perfectamente estructurada con sus partes, comiendo de conceptos no sensibles y expresada en términos científicos. Una pena asegurada, no denunciable, no grande. Una pena exacta e incomprensible. Una pena argumentable, probada por factores. Una pena que otros no recuerden, que no sepan. Pero que en su estar absoluto se aparten. Que se aparten y nos dejen pena perfecta y mía y pedal. Falsa, eso dicen y yo digo ojalá. Falsa y no temerosa de la luz. Pobre pena oculta, borrada de la luna y traída aquí. Objeto de mirada y temerosa. Tú, quieta, detenida en medio labio eterno, pegajosa y formal, perfectamente insecto. Y ellos te gritan y tú te callas. Pena, pena que padece un perfecto quiste. Pena cegada, pena quietísima, pensando. Pena Dios, pena magnánima que encubre. Exactamente, 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 no. No puedo decir que fue un... No puedo decir. Pena injugada. Quédate. 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 Gracias.